Este es el famoso sapecado con agua hervida Único en el mundo La capacidad que tenemos los misioneros a hacer las cosas Cuando nosotros encadenamos saberes y conocimientos Y capacidad de misioneros y trabajadores Josélo, te felicito Orgullo misionero Muchas gracias por recibirnos Siempre pasaba por enfrente Había toda la oportunidad de conocer Dentro de la malaria de la pandemia Hemos aprendido más Y disfrutado de nuestra provincia Es verdad Tal cual, mucha gente viene Hay gente que no conocía el hotel Los misioneros encuentran la dificultad Encuentran la oportunidad Y esto de la pandemia nos hizo revalorizar lo nuestro Y el turismo interno Es una zona linda, estratégica El hotel está espectacular Felicito